¿Vistorina? ¿Sabes cuánto más? ¿Sabes cuánto más? ¿Sabes cuánto más? En este sentido, que recibimos todos los ritmos musicales Todos los géneros, tenés razón Por eso damos la bienvenida a la banda Leonard Porque hoy vamos a bailar Claro, ellos se presentan con estos enganchados ¡Bata Leonard! Sentados frente al mar, mil besos yo le di Después le diga adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto vos, Puerto vos Me alejé de ti Sin saber por qué Ni lloraré Solo quiero te amar Bajo el cielo azul El puerto De puerto Mil violines en su voz Susurraron un avión Susurraron un avión No, no, no Una frente al mar, sacó el cielo azul de Puerto Rico Yo no sé, que ocultas a tus intenciones para pedir perdón Yo no sé, que siento el arrepentimiento de tu corazón Yo no sé, si tú querías que estuviera por tu proceder Yo no sé, si estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy seguro que no has sido por mí Hace tiempo que lo presentí Yo no sé, que casi todas tus propiedades para cancelar Cancelar Yo no sé, si tú querías el consuelo de mi corazón No tiene nada más En lo profundo de tus ojos fue mi falsidad Cancelar Con eso me he perdido toda mi felicidad Cumbia, cumbia, cumbia Goza, goza Sabor, sabor Sabor Por amor, llegas y de esta manera Uno no se ocupa Querer se no tiene horario Querer se no tiene horario Y fecha en el calendario Cuando la ciudad no se ocupa El amor, llegas y de esta manera Uno no tiene la culpa Querer se no tiene horario Y fecha en el calendario Cuando la ciudad no se ocupa Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo corto Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su botranca Que lo tiene barbaceado Y no prueba tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Oh! 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 Sé que vengas llorando cuando te enteres Que como yo te quise nadie te quiere Sé que vengas llorando, no es engañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque sí Sé que vendrás llorando Por mi amor sufriendo Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor sufriendo Sé que vendrás llorando Por mi amor sufriendo Bien lo sé Y es Tatuaca ¿Leonard? ¡Leonard! 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 Pero qué presentación Pero qué presentación Banda Leonard Enganchado Puerto Montt Falsedad Caballo Viejo Y vendrás llorando Pero qué presentación Hola, qué tal Gerald Buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios Bueno Muchas gracias por acompañarnos Feliz de recibirlo Y como decíamos recién En este programa Se caracteriza por tener Todos los géneros musicales Y hacen bien Hacen bien Claro Y así vamos Alternando Claro Y además para el televidente también Y además la banda Leonard Con mucho trabajo Gracias a Dios Vos sabés que siempre digo Gracias a Dios Porque qué sé yo O sea No todo el mundo Tiene la misma suerte Y bueno Nosotros sí tenemos esa Y bueno Laburo de acá Hasta el año que viene Mira No todos los sábados Hasta el año que viene Pero sí Ya hay fechas de noviembre Hay fechas Ahora en octubre Vamos a estar en Bueno la semana que viene Estamos en el cumpleaños De primero de mayo Ahora el sábado Este sábado Este sábado Bueno Estuvimos en la fiesta Los maestros Estuvimos en la fiesta La rural Como todos los años Y bueno Con respecto a la fiesta La rural Yo te felicito Porque a pesar De que había una breve Llorina Esa fiesta Digamos La gente tomó El sábado Como el domingo Previendo que el domingo Estaba la posibilidad De lluvia Y como un evento central Que había Que era el de la escuadra azul Muy lindo Claro Como estaba los dos días Dijeron Vamos a aprovechar Vamos el sábado Vamos bailamos Estuvo lindo el domingo Pero el domingo Fueron más de 2.500 entradas Por eso digo O sea No lo habitual Pero estuvo lindo Si el tiempo Hubiese estado lindo Hubiesen vendido Más de 10.000 entradas Seguro Seguro Bueno pero los felicito Porque fueron igual Ustedes Estuvieron actuando Vos sabés que Mirá Nosotros hasta Santa Fe Hemos ido Con compromisos Y así con lluvia O sea La gente se contrata Y quiere que el grupo esté Entonces Llueve o trena Vos tenés que estar Teniendo techo Y después vemos Pero uno tiene que ir Te digo Y claro Uno tiene que tener Y bueno Y vamos a estar hablando De Santa Fe Vamos a estar En octubre En Santa Fe Capital Y en Videla Una localidad de Videla Que hay una expo grande también Vamos a estar ahí en octubre Después en noviembre Tenemos El 2 de noviembre Vamos a estar en América En Pasión de Sábado Después Bueno Tenemos Concordia Tenemos varios lugares Digamos Qué lindo Qué hermosa realidad Que viven hoy En el Día del Maestro ¿Qué te parece Si los escuchamos Con la pollera colorada? La pollera colorada A ver cómo bailan los maestros Vamos ¡Vamos! 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 Ay, al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra bailadora Oye caramba Con su pollera colorada Por eso digo Que en mi negra se marchar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad Con su pollera colorada Vaya pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad Con su pollera colorada Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Ay, cuando le canta soledad Yo me pongo muy contento Porque con su movimiento Respiración ella me da Tiene color de canela Tiene un sabor a pimienta Ay, como estar Con su pollera colorada Por eso digo Que en mi negra se marchar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad Con su pollera colorada Vaya pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad Con su pollera colorada ¡Vaya, vaya! Por eso digo Que en mi negra se marchar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad Con su pollera colorada Vaya pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve en soledad ¡Cumbia, cumbia! ¡Vaya, vaya! Y a danzar, a danzar Muchas gracias Banda Leonard Este programa que está en vivo Con la pollera colorada Hacemos una pausa Y después continuamos, chicos ¿Te parece bien? Cómo no, cómo no Primera pausa Norte entre el río y la gente Seguí disfrutando D-Box Play La televisión en tu celular Tablet O dispositivos portátiles Noticias Fútbol Cine Documentales Ingresá con tu número de usuario Y disfrutá D-Box Play En tus dispositivos móviles Por consultas 420-002 Interno 518 D-Box Play D-Box te acerca El mejor entretenimiento En alta definición Con contenidos pensados Para toda la familia Sí Si sentís la adrenalina Traspasar la pantalla Si tu corazón se acelera Con cada jugada Si te reís con esos personajes Que ya sentís parte de su familia Y te emocionás con ese momento Si querés aprender Mantenerte informado O simplemente distraerte Porque sos de los que siempre buscan más En D-Box sumamos nuevos canales Con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate Porque todavía queda mucho más Elegís D-Box Elegís ver más Viviendas prefabricadas La familia Tenga su vivienda propia En tan solo 15 días Revestida exteriormente Con placa de cemento Y parte interior Con turlock O machimbre a elección Viviendas prefabricadas La familia Moreno 2033 O teléfono 03456 420-186 Planeta Sport Planeta Sport Recibió todo para este otoño-invierno Para damas Colección completa en las líneas FEM Y Destreza Además toda la línea Nike Adidas Puma John Fuss en zapatillas Por pago contado 10% descuento Todas las tarjetas de crédito Y si no tenés tarjeta Consultá por nuestro Crédito personal Con recibo de sueldo O tan solo con tu DNI Planeta Sport Urquiza 1555 Todo el deporte Descubrí las nuevas señales HD En tu grilla Y prepárate para más Seguimos en Norte entre Rino y la Gente Con la banda Leonard Así es Le vamos a pedir que nos presente al grupo Si bien los conocemos a los músicos Pero es bueno recordar, ¿no? Claro que sí Exacto Bueno Arranco por mi izquierda Renzo Leonardelli En guitarra ¿Cómo está Renzo? Bienvenido Detrás de Renzo en bajo Silvio Flores Hola Silvio Él es de Feliciano es De San José Pero está por acá por Chajería Hace un tiempo, digamos Muy bien En el timbal Dante Torres Hola Dante Hola Dante ¿Cómo te va? Los aplausos para Dante Que se escuchen Ahí está Batería electrónica Elvio González Hola Elvio De Mercedes Corrientes Pero hace años que están por acá también Buenas noches Correntino Bueno Jonathan, mi hijo En acordeón Y vos O sea Las dos voces del grupo Digamos Porque por ahí uno dice ¿Quién es el cantante? Los dos El cantante es él Yo ayudo Padre e hijo Padre e hijo Está bien Y aquí Gerard Quienes habla Ellos son Banda Leonard Que ahora van a interpretar La Trochita Y cuando cante El Gallo Azul Gracias En la inmensidad De la Patagonia De Jacobache Es que Siempre se la ve Es la historia viviente Y ahora les cantaré Y ahora les cantaré Y ahora les cantaré Y ahora les cantaré Muy cerca Y ahora les cantaré Y ahora les cantaré Y ahora les cantaré Con su escenario Centro del Maite Se pone muy linda La fiesta de fe Llegando febrero En el festival Artistas vivientes Para festejar Con su escenario Centro del Maite Se pone muy linda La fiesta de fe Se pone muy linda La fiesta de fe Se pone muy linda La fiesta de fe Y entonces banda Leonard Las manitos arriba Seguimos de fiesta A ver la tribuna Banda Leonard Si suena tu viola Es un escenario ¡Sállate! 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 ¡Banda! La pocaña que encontré En el rancho entre las sillas En la bosa tierna Que canto yo En la fiesta familiar Cumpleaños de la mosa Mejor de la mosa Era un amor Donde amaba un acordeón Una maquilla liviana Y daban ganas Del baile entrar Yo le di que me diste Ella dijo como usted Que usted es el cumple Pude adjudicar Vino de la ciudad Vino de la cuaremo Solo por verme de mí Su vida es servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Ya ya me olvidaré Aunque no vea más la luz Ahí va Y para los hermanos uruguayos Con mucho cariño Ahí vamos Banda leona Y suena esa acordeón Todo llevó Acá en cebolla Y dormí por la frontera La brasilera me acompañó Yo quiero recordar A la moza de otros pardos En aquel rancho Blanco y azul Y la brasilera me alumbra Y su lugar Y viva Y la brasilera me alumbra Que tú las cargó Y un vecino de la ciudad Vino de la cuaremo Solo por verme a mí Y su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Ya ya me olvidarán Aunque no vea más la luz Y un vecino de la ciudad Vino de la cuaremo Solo por verme a mí, y subir de servidor Se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul Ya me olvidaré, aunque no vea más la luz Enganchado, la trochita y cuando cante el gallo azul Está entrenado, Gerard La trochita es el tema que nos pertenece Hicimos en 2014 cuando anduvimos por Chubut La fiesta del tren a vapor, la trochita precisamente Y bueno, contamos así brevemente lo que se puede hacer rapidito en una canción Contamos de la trochita Y el otro es la versión que conocemos La versión de los amigos uruguayos De Lucas Subo, este artista, y Clavio Labarnoa Carrero Exacto, que es el autor original del tema Y es como que resurgió con Lucas Pero cómo bailás, Gerard Porque no es fácil esto de cantar Y vos sabés que no hay caso Bueno, pero siga, siga Siga bailando Bueno, pero, ¿qué te parece si le pedimos a Marisa que nos cuente quién la ha vestido? Pero, ¿cómo no? Sería mucho mejor que... ¿Cómo no? Le damos la bienvenida a más visita que tenemos en el piso Muchas gracias, ¿eh? Gracias a Meli que nos visita con los chicos Bienvenidos, gracias a D'Antoine Por el brushing en los cabellos y el color Muchas gracias Miren qué preciosos estos aros que son de la joyita Especial, se viene el Día de la Madre en octubre Son piedras en color blanco de la joyita Me encantan, súper delicados Y lo combino, Juan, con esta gargantilla También muy delicada, piedras en blanco Para lucir en cualquier momento Y mirá lo que es esta chaqueta de Cala Boutique En color negro, con brillos Ahí lo ven, en hombros, en la parte de adelante En color negro, con una musculosa lurex Es precioso y ya que estamos con ese plano Agradeciendo a la joyita Una pulsera con piedras en blanco Muy, pero muy linda, ¿eh? Que se luce Viene mucho el brillo para cualquier momento del día Miren lo que son estos anillos con piedras en blanco Y en la otra muñeca, un reloj Muy lindo, también formato pequeño El detalle está en la malla Y en la caja del reloj Porque tiene piedras blancas engarzadas Muy lindo, fondo blanco Para combinar con la musculosa de Cala Boutique Muchas gracias a la joyita Llevo un pantalón En bengalina, spandex Quiere decir que se adapta al cuerpo Miren lo que es estos zapatos Me encantan, son los valerios Me gustó el detalle, ¿eh? Muy lindo en la parte de adelante del empeine Miren lo que son estos valerios Tacos bajos, súper cómodos Especial para bailar hasta el amanecer Con banda Leonard Con Renzo, con Silvio, Dante, Elvio, Johnny y Gerald Con ellos vamos a bailar hasta el amanecer El próximo sábado, decías que van a estar El próximo sábado, cumpleaños de 1 de mayo 93 años, cena show Qué lindo Bueno, y después estamos, viste, por todos lados, ¿no? Qué lindo Gracias a la gente que... Fiestas patronales, había y por haber Estamos también Y también para fiestas familiares Si me ocurre, reuniones De todo, de todo Sí, sí, reunión, divorcio Qué sé yo, casamiento, cumpleaños Claro, hay que celebrar también Usted no se da por divorciar, ¿no? No, no Entonces, no vamos a poder ir a su fiesta, pero bueno Salvo que me echen, pero bueno En la reconciliación también En las reconciliaciones Pero ahí está, pa' que un ratito nomás Después nos vamos ¿Sabés qué pasa, Gerald? Que este es el mes del amor, septiembre Así que le vamos a cantar al amor, ¿te parece? Sí, dejame saludar a todos los maestros hoy en el día Ahí está, para ello Anoche estuvimos compartiendo con muchos de ellos De ellas más que nada Porque estaba... Las chicas bailaron todo Me imagino, la mayoría son mujeres Pero hay docentes varones también, ¿eh? Sí, sí, había, de hecho había algunos caballeros Claro, también, bueno Vamos a bailar Vamos a contar quién nos obsequió Sí, con gusto Los obsequios Ahí vemos de Calzados Rodi La Joyita Cala Boutique Muchísimas gracias por los presentes Que vamos a regalar esta noche Y a la hora de agradecimientos También agradecer a Escatolaro Hermanos Estos hermosos sillones Escatolaro Hermanos Que están el 9 de julio 3.045 Pasitos de la Urquiza Aquí en Chajarí Y abriendo el plano Que hace Juan En cámaras Wanda Decoraciones Muchas gracias Cielorrasos empapelados Durlock Alfombras Gracias Wanda Decoraciones Seguimos con Banda Leonard Con unos enganchados Me parece Sí, lávate la cara Epa Traicionero corazón Y calor de Dios Vamos Cumbia, cumbia Banda Leonard Lávate la cara Ponte tu follera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara Usa tu remera colores Y tus pelos sueltos Mejor para bailar así Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche Y tú en la cama Y tú en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche Y tú en la cama Cumbia, cumbia Banda Leona Lávate la cara Ponte tu follera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara Lávate la cara Usa tu remera colores Y tus pelos sueltos Mejor Para bailar así Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche Y tú en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche Y tú en la cama Y para todos los corazones Traicionero corazón Ese amor Que me dejó Traicionero corazón Y ayúdame Tú te enseñaste Que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirada Pensionero corazón Pensionero corazón Porque quieres recordarla Ya no me dejas vivir Ya no me dejas dormir Tú no quieres olvidarla Pensionero corazón Pensionero corazón Ese amor Ha terminado Ya tratemos De olvidar De olvidar Y no pensar En las cosas Que han pasado Pensionero corazón Ayúdame No la traigas No la traigas A mi mente ¿Para qué? Si tu amor Y tu cariño Se llevó Porque me haces Recordar Que me dejó Pensionero corazón Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirada Y esta es tu banda, Leonard Tema que nos pertenece Con mucho cariño Para todos ustedes Calor De Dios Así, así, así Voy llegando al cielo Y siento el calor Aquí en mi pecho De todo tu amor Tu luz siempre brilla Si la quiero ver Siento tu presencia En todo mi ser Tu luz siempre brilla Si la quiero ver Siento tu presencia En todo mi ser Oigo tu palabra Y de la emoción Siento que en mi cara Con un ánimo Se ve irte al pecho Y yo sé que estás Dándonos a todos Tu bendita paz Quiero darte gracias Quiero darte gracias Mi querido Dios Y que todo el mundo Pueda oír tu voz Quiero darte gracias Mi querido Dios Y que todo el mundo Pueda oír tu voz Arriba, arriba, arriba Y que Dios Lo bendiga No necesito verte Si yo sé que estás Con solo pensarte Ni malas dirías Dice tu palabra Que escrita está Si tú me lo pides Se concederá Dice tu palabra Que escrita está Si tú me lo pides Se concederá Oigo tu palabra Y de la emoción Siento que en mi cara Corre un mal limón Se ve irte al pecho Y yo sé que estás Dándonos a todos Tu bendita paz Quiero darte gracias Mi querido Dios Y que todo el mundo Pueda oír tu voz Quiero darte gracias Mi querido Dios Y que todo el mundo Pueda oír tu voz Y que todo el mundo Pueda oír tu voz Y que todo el mundo Pueda oír tu voz ¡Bravo! Lávate la cara Traicionero corazón Y calor de Dios Enganchados por Banda Leonard Para contratar a Banda Leonard Entre otros tienen el WhatsApp 3, 4, 5, 6 Correte un poquitito 4, 65, 9, 22 Muy bien 4, 65, 9, 22 Y señor Juliás Claro Banda Leonard Ahí está el teléfono Está todo Sí, sí Y tienen página Me imagino Sí, sí Banda Leonard En Facebook O Gerald Picio Pero por ahí es más fácil Banda Leonard Ahí está bien Muy bien Bueno, hacemos la segunda pausa Recordándoles que el próximo miércoles Tendremos a Jerónimo Zambón Y su conjunto Un jovencito De Montecasero Así es Que es un excelente intérprete Hoy Iba a estar Mingocho Vera Pero tuvo un problema Justito Con el Justo en la mano Sí Donde tenía que tocar Sí, sí Y tenemos que agradecerle A Gerald Que lo habló Marisa Y estuvo inmediatamente Inmediatamente La verdad que valoramos mucho eso Gerald Muchas gracias A vos, Gerald Por supuesto A Renzo Porque sabemos Este programa va en directo Así que también A Silvio Por supuesto A Dante Elvio Y Johnny De verdad de corazón Porque inmediatamente Dijeron sí Es parte de lo que decíamos hoy De estar o no estar Digamos Te dije Aguantame que Te confirmo Porque claro Como no es un día normal Claro Y no es algo que estaba previsto Consulto con los chicos Si no tenían algún otro compromiso Claro No, todo bien, todo bien Listo Además habían tocado el domingo Así que estaban bien entrenados Sí, ayer Anoche también Venimos todos los días Sábado Anoche también Anoche también Claro Para pentejar el día al maestro Claro Pausa y enseguida retornamos Con Norte Entraría la gente Ya regresamos Seguí disfrutando Divos Play La televisión en tu celular Tablet O dispositivos portátiles Noticias Fútbol Cine Documentales Ingresa con tu número de usuario Y disfruta Divos Play En tus dispositivos móviles Por consultas 420-002 Interno 518 Divos Play Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición Con contenidos pensados para toda la familia Sí Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla Si tu corazón se acelera con cada jugada Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia Y te emocionás con ese momento Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte Porque sos de los que siempre buscan más En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate, porque todavía queda mucho más Elegí Divox Elegí VerMás Viviendas prefabricadas La Familia Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días Revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior Con turlock o machimbre a elección Viviendas prefabricadas La Familia Moreno 2033 O teléfono 03456-420-186 Planeta Sport Recibió todo para este otoño-invierno Para damas Colección completa en las líneas Femme y Destreza Además toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas Por pago contado, 10% descuento Todas las tarjetas de crédito Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal Con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI Planeta Sport Urquiza 1555 Todo el deporte Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla Y prepárate para más Bueno, seguimos Último bloque para nuestro norte entre la reina y la gente Con la banda Leonard Así es, algo para comentar de este tema que van a hacer ¿No, Gerald? Bueno, este tema que vamos a hacer ahora se llama La Loretana Que ya está grabado, digamos Es un avance de lo que se viene, si Dios quiere, antes del fin de año Vamos a ver si tenemos el nuevo disco Y en ese tema precisamente está el acordeón también de Tito Pérez y de Los Lirios De Santa Fe, que grabó con nosotros Y hay otros temas que van a venir En algunos está el bajista de Los Palmeras Y en otros el timbaletero también de Los Palmeras O sea, invitamos a esos tres muchachos Y bueno, ya cómo está banda Leonard Integrando músicos, artistas Así me gusta ¿Cuándo están en sábado? En América En América vamos a estar el 2 de noviembre El 2 de noviembre 2 de noviembre, si Dios quiere Muy bien Los escuchamos Banda Leonard, La Loretana Quiero que una loretana Conmigo venga a bailar Pa' gozar una cumbiamba Domingo de carnaval Ay, pa' gozar una cumbiamba Domingo de carnaval Le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Cumbia, cumbia Sabor, sabor Banda Leonard Nos fuimos a la frontera Y nos pusimos a bailar Nos fuimos a la frontera Y nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto Que quieres a loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Que quieres a loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile una cumbiamba En mi tierra loretana Muchas gracias Muchas gracias Loretana, banda Leonard En nuestro norte Entre arriano y la gente Te sentás justo Que te iba a decir Vamos a la pradera No, ¿sabés por qué? Porque vamos a hacer el sorteo Bueno, pero yo dije Gracias al público La verdad que todos los miércoles Nos acompañan Es un programa que es en vivo Acá no hay Si se equivoca O nos equivocamos Chau Sí, ya está No podemos retroceder Así que es así nomás Es en vivo Bueno, muy bien Marisa, sé de niña cantora Pero cómo no Mezclamos un poquito más Mezclamos A ver a quién le damos la suerte El número 747 747 747 747, sí Capicúa 747 ¿Quién se lleva el premio Los músicos? Revisando ¿Quién? ¿Usted? 747 Ah, muy bien Felicitaciones Gracias Gracias por venir A vos 25 25 A ver el número 25 ¿Quién? 25 17 17, señora Muy bien Muy bien Falta el 25 Que todavía no hay Felicitaciones Muy bien A vos Felicitaciones Gracias Otro numerito A ver Extraemos otro Mezclamos 748 748 748 748 Qué alto Qué número Qué alto Me voy a parar entonces Ahí está Felicitaciones Gracias por venir Gracias Qué bueno que nos acompañen Muy bien Sí, nos hemos aplaudido Como corresponde a Banda Leonard Vamos Porque ahora nos vamos A la pradera Vamos A la pradera Vamos Vamos con Banda Leonard Bueno, seguimos entonces Y este clásico Porque la gente siempre pide algún clásico Así que bueno Para todas las fans Y para toda la tribuna Para toda la gente Que siempre dice No se olviden de los clásicos Así que bueno Ahí está Vamos Cumbia 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 Vamos para la pradera La playa más preferida A peste y carmaría Que cumple un año más herida Vamos para la pradera La playa más preferida A peste y carmaría Que cumple un año más herida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida quiero amanecer Con la manta en el hombro, quiero amanecer Con María cumbiando, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Con la manta en el hombro, quiero amanecer Con María cumbiando, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer Bailando Aportar a la pradera, la playa más preferida A peticar a María que cumple un año más de vida Vamos para la pradera, la playa más preferida A peticar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Quiero amanecer con la manta en el hongo Quiero amanecer con María cumpleando Quiero amanecer con la manta en el hongo Quiero amanecer con María cumpleando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer con la manta en el hongo Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer con la manta en el hongo Quiero amanecer con María cumpleando Quiero amanecer cantando, quiero amanecer, bailando. ¡Jugla, jugla! Banda Leonard en nuestro norte entre Río y la gente. Vamos a la pradera, el tema que interpretaban, tema clásico como dicen. Les recordamos el WhatsApp de Leonard. De la banda 3456-465-922. Les recordamos la invitación para el próximo miércoles que nos acompañen. Va a estar Jerónimo Zambón y su conjunto de Montecaseros Corrientes, música chamamesera de alta calidad. Así que los esperamos para los zapucanes. Por supuesto, porque ahora van a venir unos enganchados. Y me parece que nos va a sobrar tiempo incluso. ¿Sí? Ah, tenemos tiempo para más música. Para un tema más. Yo sigo adelante, triste estoy sin ti. Y ustedes cierren con el que quieran. Ahí está. Bueno, estos dos y uno más. Sí, vamos, vamos. Hacemos esto y después nos despedimos. Muchas gracias. Dale, hacemos esto y después uno más. Claro, y nos despedimos. Dale, vamos. Que sigan los éxitos, ¿eh? Vamos. Están diciendo que yo soy humano, que lo único que hago es salir y trato ya. Están diciendo que ando de parra en parra, tocando la guitarra y no quiero trabajar. Están diciendo que a mí siempre me ven de boliche en boliche, de tomar y tomar. Están diciendo que vivo confundido, que me encuentro perdido en el fuego y el alcohol. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. ¡Ahí va! ¡Cumbia, cumbia! ¡Banda! ¡Banda! Andan diciendo que yo soy un vago, que lo único que hago es salir y trato ya. Andan diciendo que ando de parra en parra, tocando la guitarra y no quiero trabajar. Andan diciendo que a mí siempre me ven de boliche en boliche, de tomar y tomar. Andan diciendo que vivo confundido, que me encuentro perdido en el fuego y el alcohol. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. Pero yo sé que todo eso es mentira. Hay gente que se ocupa a hablar de los demás. Pero a mí eso no me incomoda. Pero a mí eso no me incomoda. Yo sigo adelante y vivo muy feliz. ¡Cumbia! 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 ¡Bandana! ¡Violanda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Triste y amaregado paso las noches No puedo vivir, no puedo vivir Hace tormentado por tus reproches Si tú no juras mi sufrimiento creo que voy a morir de pena Porque este amor que yo siento mi corazón me condena Si tú no juras mi sufrimiento creo que voy a morir de pena Porque este amor que yo siento mi corazón me condena Banda Tú eres la mujer, tú eres la mujer Que llegaste al mundo para yo adorarte Será por beber, será por beber O sería el destino que había que amarte Y aunque yo siga siendo el estrago de tu amor pero que sigo amando El destino se ha ensañado para que yo esté venando Y aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor pero que sigo amando El destino se ha ensañado para que yo esté venando Y aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor pero que sigo amando El destino se ha ensañado para que el destino se ha ensañado para que yo esté venando Muchas gracias, aprovechemos los dos minutos que nos quedan Gracias, gracias, muy amables, chau Gracias Gracias, gracias Canal 4 Gracias AM 940 Gracias T5 Gracias a todos los canales Gracias a todos los canales de toda la provincia y de la provincia vecinal Gracias a todos los canales de toda la provincia y de la provincia Porque esa furia loca Esa furia loca que me está matando Que los de tus ojos están iluminados Una luz que pone todo mi pasado No se trata de sensual Este mal ambiente cósmica Dramatizas todo tu movimiento Pero no por el hecho que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Gracias por ver el video